Seguro se sacó de onda, Irina. Él estaba puestísimo, como siempre. Ay, pero yo como que no me sentía lo suficiente prendida. Ay, me hacía falta algo. Me puse muy mal y muy ansiosa y ya no quise. Eso no está bien, amiga. Nos metemos poppers para pasarla bien y tú la pasaste del nabo. Mira, lo que voy a hacer es cerciorarme de que no me vuelvan a faltar, porque yo no me voy a perder de seguir teniendo relaciones tan increíbles con los poppers. Joaquín, ven. Necesito que me surtas poppers, pero a la de ya. Qué bueno que te gustaron. Hoy en la tarde te llevo un buen cargamento. Va. Has estado muy lejano de mí, Eve. Casi ni me diriges la palabra en la escuela. Y no me gusta estar así contigo. Me preocupa que te estás drogando, Damien. No me drogo. Los poppers son droga, no te quieras engañar. Y yo no voy a seguir contigo como si no supiera nada. Está bien. Te prometo que no volverás a ver que me meto poppers. ¿Segura? Sí, segura. Pero ¿y tus amigas? No creo que te sea fácil dejar los poppers y te juntas con chavas que sí le entran. Bueno, yo no puedo prohibirles nada. Además son mis amigas y no las voy a dejar de frecuentar. Pues lamento mucho que ellas hayan caído en las drogas. Pero la que me preocupa eres tú. Quiero que estés bien. Sana. Te prometo que estaré bien. Pero lo estaré si ya no estás enojado conmigo. No. No puedo estar enojado contigo. También estaba sufriendo mucho con este distanciamiento. Te amo. Dame tu mochila. Te acompaño a tu casa. Joaquín me llevó ayer poppers a mi casa. Aquí están los de ustedes. No me gustó haberle mentido a Ever ayer que salimos de clases. Y pues yo le dije que no me iba a volver a meter poppers. No le mentiste, amiga. En efecto. Ever ya no va a ver que te metes poppers. Porque solo lo harás con nosotras. Ay, Melissa tiene razón. Y ya ven, mejor vamos a darle un jalón a nuestros nuevos poppers para regresar al salón. Y que la maestra no sospeche porque estamos tanto tiempo fuera de clases. Anda, Damiana. Todas para una. Y una para todas. Reprobaste dos materias, Damiana. ¿Qué es lo que pasa contigo? Papá, es algo que nos pasa a todos. A ti no. Nunca te había pasado esto. Esto es inaudito. Yo sabía que tarde o temprano te ibas a descarrilar. Y todo por tu culpa, Casandra. Por permitirle a nuestra hija que salga a tantas fiestas con sus amigas. Tu papá tiene razón, Damiana. Y lamento mucho darme cuenta que me equivoqué en darte confianza. Ay, mamá, fue un resbalón. Del que te vamos a ayudar a que te levantes. Vamos a ir a la escuela para hablar con tu maestra y que nos explique la causa de tu baja en las calificaciones. A mí también me llama la atención el bajo rendimiento de Damiana. Todo el año había sido un alumno ejemplar. Entonces, ¿qué pasa, maestra? Damiana se ha vuelto distraída. Sale mucho de clases con Irina y Melisa. Se comportan de manera extraña. Damiana, tus amigas tienen la culpa. Son una mala influencia para ti. Te llevan a fiestas, te distraen de tus obligaciones. A partir de ahora se sentarán separadas en clase para que ya no afecten a Damiana. Ay, no es justo, son mis amigas y no me afectan en nada. Eso lo vamos a comprobar con los cambios. Sugiero que Damiana asista a clases de regularización para que recupere su promedio. Me parece bien, maestra. Así no tendrá tiempo para irse con sus amigas y no salga con la sorpresita de que va a deprobar el año. Y yo me encargaré de traerla y llevarla a la escuela para que no tenga oportunidad de escaparse. Ay, pero papá, son mis amigas. Pero nada, olvídate de salir con esas amiguitas. Yo te regreso al carril porque te regreso. Ay, chale, mi mamá sí está cumpliendo su advertencia. No quiere que me escape con ustedes. Ni modo, amigas. Yo creo que va a estar en chino que nos sigamos reuniendo afuera de la escuela. Pero pues durante la escuela no te puede vigilar y podemos aprovechar para hacer lo que queramos. Sí, amiga, no te preocupes. Vamos a encontrar la manera de seguir siendo amigas. Damiana, ¿nos vamos ya? Sí, ma, voy. Bueno, bye. 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 ¿Y este frasco? Abuela, no. Mierda. Se iba a guardar tu ropa y me encontré ese frasco. Un líquido que necesito para un experimento de química. ¿Y entonces por qué lo tenías escondido? No, no lo tenía escondido. Lo guardo porque es explosivo. Espero que así sea. Porque has estado bajando tu aprovechamiento en la escuela, niña. Sí, abue, no te preocupes. Todo va a estar bien. Sí, nada más. Damiana, te estaba esperando para invitarte a la cafe. Sí, nada más voy al baño rapidito. Está bien, te espero afuera. Está bien. ¿Qué esperas, Damiana? Dale jalon al popper. No puedo, Melisa. Le prometí a Eber que ya no me metería poppers. Eber no nos está viendo. Pero estoy afuera y cuando salga, pues se va a dar cuenta. Yo creo que mejor lo dejamos para la otra. Como que Damiana está empezando a caerme gorda. Parece que me estás vigilando. No, te estoy cuidando. Mira, te imprimí esta información de internet que alerta de los efectos de consumir poppers. No inventes. No sabía que todo esto nos podía pasar. Son una droga, Damiana. Todas las drogas causan daños. Yo llevo días que no me meto en nada. Desde que mis papás me traen a las clases de regularización, no me dejan ver a mis amigas. Y aquí en la secundaria yo te voy a cuidar para que no vuelvas a caer en esa trampa de los poppers. Creí que estarías evadiéndome todo el día. Es que sigo sacado de onda. Tengo miedo de que te pongas loquita como la última vez. No te preocupes. No va a volver a ocurrir. Mira. ¿Y qué crees? Ya estoy lista para seguir disfrutando de la vida contigo. ¡Ay, vente para acá! Veo que las clases de regularización te han estado sirviendo. Sí, papá. Y estos días también he pensado mucho y me doy cuenta de que me estaba yendo por un mal camino. Te estás enderezando porque te apreté las tuercas. Hija, vas a cometer muchos errores, pero lo importante es que te des cuenta de ellos y los quieras corregir. Quiero hacer las cosas bien y tengo que empezar por decirles la verdad. En las fiestas tomaba alcohol y con Irina y Melisa me estaba metiendo poppers. ¿Poppers? Sí. Al principio pensé que era algo recreativo, pero gracias a una información que me dio Ever ya no pude seguir engañándome y ahora sé que son una droga. No puede ser que te estuvieras convirtiendo en una drogadita. Ay, justo, por favor. Nuestra hija está reconociendo sus errores, así que ahora es momento de apoyarla. Sí, mamá. Por favor. También se los dije porque yo sola no puedo. Es muy difícil para mí. Tengo momentos de ansiedad en los que no puedo. Tengo que ser fuerte y tengo miedo de caer de nuevo. No te preocupes, mi amor. Te vamos a pagar una terapia para que superes tu adicción. Sí. Damiana, lo que leíste sobre los efectos de los poppers es cierto, ¿eh? Los poppers o droga del amor, rush o clímax, como también se les conoce, es una droga de las llamadas recreativas. Tengo que reconocer que, pues, sí se siente chido. Que se sienta chido no quiere decir que no te esté causando daño, ¿eh? Este tipo de drogas inhalantes son muy dañinas porque los jóvenes no las consideran de peligro para ellos. Yo nunca me he sentido mal. Me dolía la cabeza y luego la ansiedad por ya no consumirlos. Pero una amiga ya no puede tener relaciones si no es con poppers de por medio. Se les llama la droga del amor porque está más asociada con la palabra sexo que con la palabra droga por sus efectos dilatadores de los órganos sexuales. ¿Y por qué si es una droga se puede comprar como si nada en cualquier sex shop? La venta es paralegal en estos tipos de establecimientos porque oficialmente no existen. Se les mide con el mismo criterio que se miden sustancias de uso común como la acetona, el esmalte, el tíner. Me está costando mucho dejarlos. Y no me gustaría depender de los poppers como le ocurre a una amiga. No solo es la dependencia. El abuso del consumo causa daños muy serios al corazón, al hígado, a los pulmones, a los riñones y al cerebro. ¿O sea que pueden volverme loca? No, precisamente. El daño cerebral que causa puede conducir a cambios de personalidad, disminución de las funciones cognitivas, pérdida de memoria y dificultad para hablar. Un alto precio si se considera que sus efectos son muy cortos. Entretene. 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 Entretene.